Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod, esta vez les traigo el mod de los Goblins Como pueden ver aquí estamos en una de estas aldeas de los famosísimos Goblins Y como pueden ver hay bastante tipos de Goblins Como pueden ver esta este que es como un soldado, este que son arqueros Aquí hay otro como un minero, este también, este prácticamente si se encuentra en las minas Y este que es también arquero, hay unos que son soldados, hasta tienen como que un ojo cortado Ese se ve bastante bien, a mi me gusta bastante, es como un peleador, no se, un gladiador, perdón Y vamos a ver si esta por aquí, aquí esta, este hasta como que esta todo golpeado de la cara, se ve bastante pro Y pues si amigos, todas estas aldeas las puedes encontrar por todo el mapa También hay lo que serían Goblins que avientan poderes mágicos, se podría decir, esos son los más poderosos Y también en lo que serían adentro de sus casillas hay lo que serían cofres con bastantes cosas Como podemos ver aquí estas bombas que también las avientan ellos También hay Goblins que avientan de estas bombas Al parecer por aquí no hay ninguno Pero si hay de ese tipo de Goblins Y como pueden ver hay bastantes cosas en lo que serían sus cofres No hay, se podría decir cosas buenas entre comillas Ya que son como un tipo aldeanos, no se podría decir Y también vamos a ver que tal están estas bombas Están bastante poderosas, ahí está Las aventamos y pues de un bombazo matamos a lo que serían bastantes Goblins, no Y como pueden ver en cada aldea que encontremos va a haber un tótem de estos Estos los podemos quitar con lo que sería un pico de diamante me parece Y con lo que serían estas estructuras podemos hacer bastones de encantamiento, no Vamos a tomar este, este, este y este Como pueden ver ahí están, los tenemos en lo que sería la mano Son los bloques de los tótems Y solo los tenemos que descraftear se podría decir Para poder hacer lo que serían nuestros bastones de encantamiento, no Hay unos que están bastante bien y hay otros que están bastante chafas Y también tenemos esta zona que sería aquí como En donde hacen todas sus cosas, sus comidas Hay un caldero y hay esta cosa que es para hacer las pociones, no También está bastante bien como para vivir aquí Y para destruir una de estas aldeas si está bastante difícil Esta todavía es un poco pequeña Hay otras que están todavía mucho más grandes Y también podemos encontrar lo que serían cabezas de esqueletos Clavadas en, aquí en, en unos palos, no Estas también están bastante bien como para llevártelo Y después ponerlos de adorno en tu casa, no Y vamos a aventar lo que serían más bombas Como pueden ver ahora si están resistiendo más Como que se buggearon, no sé Cuando explotan, bueno cuando se escucha el sonido de la explosión Es cuando los daña Ahí está Y cuando la aventamos Cuando la aventamos Se escucha como una flecha Y también si la aventamos Si van caminando ellos También pueden agarrar lo que serían las bombas Ahí está un buen de bombas Ahí está Vamos a aventar un buen Podemos aventar todas así Bastantes para poder Matar a todos los enemigos Estas yo las uso como para matar a los bosses No sé si hayan visto Cuando despejamos el castillo En la serie que estoy haciendo De los 111 mods Nos llevamos un par de bombas de estas Para poder despejar la zona bien Y miren aquí hay una cabeza de estas De las que les decía Aquí está Las podemos agarrar Y ponerlas en nuestra casa como adorno Ahí está Y pues sí amigos Esto sería lo que trae este mod Vamos a ver las armas que trae Como les decía Los bastones que trae de encantamiento Y todo eso Y vamos a ver si está por aquí Como les decía Los goblins que son como magos Se podría decir Esos se encuentran en las aldeas Mucho más grandes todavía Solo los vamos a poder encontrar ahí Ya que en las aldeas pequeñas Pues no tenemos donde encontrarlos ¿No? Esto que es Y vamos a ver si está por aquí Lo que serían sus armas Con lo que podemos hacer Sus varas mágicas Y estas no son Están un poco Bueno no débiles Sino que duran muy poco Y aquí está Es esta Y también en las versiones anteriores Había shurikens De De piedra Esas también se hacían bastante fácil En el crafteo Y todo eso Y estas bolas Se sacan de lo que serían Los totems ¿No? Vamos a sacar una mesa De crafteo Creo que esta espada También se hace Con lo que sería Esta Estas piedras De los goblins De sus totems Vamos a sacar una mesa Vamos a sacar esta Y vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla Ahí está Y como pueden ver Ponemos esto Y nos da lo que sería Este polvo Y después lo hacemos así Creo que si era así Ya no recuerdo Ah no Son con dos Y nos daría Lo que serían las piedras Para poder hacer Las puntas De las lanzas O bastones estos ¿No? Cada vez que ponemos uno Nos da un polvo diferente Para poder hacer Lo que serían Estas puntas Para los bastones Y ahí está Como pueden ver Está bastante fácil Su crafteo Y ahí está Y igual lo mismo Con todos Como les decía Creo que el más poderoso Es este El azul No recuerdo bien Y ahí está ¿No? Y su crafteo De lo que serían Las varas estas Sería Con dos palos Y Y La ore esta Que nos da Del totem ¿No? Y también Para hacer las bombas También está bastante Sencillo No necesitas Bastantes Cosas Me gusta Bastante Porque No necesitas Lo que sería Bastantes recursos Para poder hacer Lo que serían Estas bombas Que si dañan Bastante Si explotan Como sería De fuerte Como un TNT Me parece Y si baja Bastante Vamos a ver Si está Aquí está Está Esta Y esta Y esta Que sería La carne De goblin De cuando Los matamos Nos da la carne Y esta espada Que también La podemos utilizar Aunque A mi parecer No es bastante fuerte Tiene 5 de daño Vamos a ver Como se hace Al parecer Esta no tiene Crafteo Y No No tiene Crafteo Aquela Vamos a ponerla Aquí Vamos a ponernos Aquí Así Para ver Los crafteos Ah no Si Si tiene Crafteo Como pueden ver Es con las piedras Estas De los totems Y un palo Y Vamos a ver La carne De goblin A ver Que nos dice No No dice Nada Vamos a buscar Otra vez Lo que serían Las bombas Porque se me cayó Y Ahí está Estos son los Los como se llaman Los spawners De los goblins Vamos a poner Ahorita unos Y Ahí está Vamos a quitar Esto Y vamos a buscar La bomba De los goblins Ya que No vimos Su crafteo Aunque es Bastante sencillo Vamos a hacerlo Porque No lo encuentro Vamos a poner Pólvora Pol No Vamos a buscar Aquí está Pólvora Y vamos a quitar La mesa Como les decía Es bastante fácil Hacer lo que sería El crafteo De las bombas Solo ponemos Dos piedras Así Esta piedra La tenemos Que meter Al horno Para que quede Lisa Se podría decir Y en medio Lo que sería Un poco De pólvora Y ya tenemos Lo que serían Las bombas De los goblins Vamos a poner Lo que serían Los spawners También de los goblins Para que vean A ver si nos sale Lo que sería El goblin Mago Que les decía Que está bastante fuerte Y ahí está A ver si ahorita Se spawnean Lo que sería Otros goblins Y ahí están Las bombas Están bastante bien A mi me gustan Bastante Ahí está Y ya están Spawneando Lo que serían Los goblins De los spawner Y vamos a probar Lo que serían Las varitas Mágicas Vamos a aventar Esta no Al parecer No hace nada Esta Esta avienta Como bolas De nieve No sé Está bastante bien Ahí está Y También nos dan Carbón Si los matamos A lo que serían Los mineros Este nos da Cuero Este a ver Que nos da Ese no nos da Nada Y vamos a probar Esta varita También Esta es de la Que les decía Que son de las Más poderosas Ahí está Como que se escucha Como si aventara fuego Está bastante bien Y por último Vamos a probar Lo que sería Esta Esta nos teletransporta Le damos acá Y nos da Está bastante bien Esta al parecer También es como De los magos Y todo eso Y al parecer Escuché por ahí Un mago Que estaba aventando Algo Cuando salen Se escucha Como si estuviéramos En el nether Se escucha bastante bien Ah no Es de cuando Le doy click Y me va alejando De la aldea Y ahí está Le doy Y me avienta Para atrás Al parecer Y a ver De espaldas No Al parecer no Y pues si amigos Esto sería todo Que trae este mod Está bastante bien Como para Luchar con todos Estos Goblins Y todo eso Al parecer No hay voces En este mod Ni nada Pero pues Con los Goblins Es más que suficiente Ya que si son Bastantes Los que te salen Y si son Bastante Montoneros Así es que Si te encuentras Una de estas Aldeas Ten bastante Cuidado Ya que Te pueden acabar En un instante Si no vas bien Armado Y pues si amigos Esto sería todo Ya saben Les dejaré Lo que sería El link Del mod En la descripción Del video Para que lo puedan Descargar Y pues si amigos Esto sería todo Ya saben No olviden Comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda Bastante Y pues nada Amigos Adiós ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.